Bandas de delincuentes organizadas, a veces armadas, han orquestado asaltos colectivos en grandes tiendas de lujo, pero también en establecimientos más pequeños, replicados en diferentes ciudades de California. En Los Ángeles, desde el 18 al 28 de noviembre, se registraron 11 asaltos violentos. Los ladrones huyeron con más de 300 mil dólares en mercancía. Uno de los asaltos culminó en una persecución policial, señaló el jefe de policía de Los Ángeles, Michael Moore, en una conferencia de prensa en la que anunció el arresto de 14 asaltantes, incluyendo un menor. Emplearemos todos los recursos a nuestra disposición para arrestar a las personas involucradas en estos delitos violentos y peligrosos y llevarlos ante la justicia. Estamos investigando otras pistas para identificar y arrestar a otros sospechosos. El FBI está ayudando en la investigación y está ofreciendo recompensas entre mil a 10 mil dólares por información que lleve a la captura de más delincuentes involucrados en estos asaltos. El alcalde Eric Garcetti intentó tranquilizar al público sobre su seguridad en los centros comerciales. Quiero que todos en la ciudad sepan que usted y su propiedad se encuentran seguros. Gracias a este departamento de policía, lo mejor en el país. Usted puede y debe hacer sus compras navideñas, como lo haría normalmente. El departamento de policía estará desplegando más agentes para patrullar zonas comerciales en las próximas semanas. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.